Música Máilame, toca tú Esto hasta amanecer Mía, máilame y tócate Esto hasta el amanecer Hoy es noche de rumba, el cuerpo lo pide Hoy es noche de rumba, el cuerpo lo pide Hoy es noche de rumba, el cuerpo lo pide Que te suelte el gas y mamita Pa' yo comerte completica Hoy es noche de rumba, el cuerpo lo pide Hoy es noche de rumba, el cuerpo lo pide Pero bueno, aquí no acaba todo Ya se lo habíamos prometido que Monelo Tu deseo europeo, Monelo ¡Ahora Monelo! ¡Muy bien, güey! Un aplauso para el club Monelo Quiero saber tu nombre Dime cuál es para A quien me pertenece A quien me pertenece A quien me pertenece Que es la guerra del lincón y por amor Te no siento en nada Solo quiero decirte de mí que Tú me naciste pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Si no te gusta como él te trata, hagamos un plan hoy y conmigo te escapa. Parce, usted no tiene chance pa' esa gata, ella que era mone no le gusta como la maltrata. Y sola, ella sale a la disco en busca de bar y nadie la controla, dejamos de irse soñando y hagamos lo real que llegó la hora. Yo sé que tienes dueño pero en tus sueños son quien te devoran, a mí lo mismo me pasa y no se controla. Si es que tú, yo sé que tienes dueño pero en tus sueños son quien te devoran, a mí lo mismo me pasa y no se controla. Si es que tú, en la noche duermes con él pero sueñas conmigo.